Solcito Mañanero Solcito Mañanero Solito Mañanero que digo rubios lanceros libraron de cardales campos enteros que digo campos enteros trabajo, amor, empeño canto y glicina y un perfumar de glicina están forjando el sueño de mi Argentina el sueño de mi Argentina la ira, la ira, la ira verdes praderas y un triunfo en la cementera y un triunfo en la cementera